Ustedes pueden ver la flota de más de 50 autos que siempre dan vuelta por la comuna fiscalizando hoy en los celulares cuentan con este lector de patentes. En un turno nos permite levantar más de 2.000 patentes y no solamente los autos que están transitando sino también de los que están estacionados. Por lo tanto, hacemos como un 2x1. Nuestros fiscalizadores están en terreno, nuestros inspectores están recorriendo las calles de la comuna para poder entregar una mayor prevención y al mismo tiempo están levantando las patentes con las que se cruzan. Más de 2.000 por turno. Y lo importante es que acá estamos levantando la información de dos grandes bases de datos. Hablábamos recién con la situación de aseguradores que en promedio en el año hay alrededor de 40.000 autos encargados por robo. Gracias a la tecnología y gracias también a la alianza con la asociación de aseguradores podemos entregarles a ustedes, nuestros vecinos, mayor tranquilidad y seguridad en las calles de las Condes. Se ha vuelto a haber un auto en lista negra, placa patente. LXX. Hace un instante.